La Inglaterra La Inglaterra La lana en aquel tiempo era la columna fuerte de la prosperidad inglesa. En todas las casas de la aldea o del campo se encontraba una rueca y en todas las aldeas había un telar. Y entonces, en los próximos cien años, se transformó la nación. Fue en realidad una transformación total de la forma de vida inglesa. Las aldeas se convirtieron en pueblos, los pueblos en ciudades, y las industrias se mudaron de los tranquilos hogares a las fábricas. Esta transformación es lo que llamamos la revolución industrial. El primer telar llamado Spinning Jenny y la máquina de vapor. Es máquinas que junto con muchas otras transformarían el mundo del hombre. Desde que la historia lo recuerda, el hombre ha estado haciendo y usando herramientas. Una herramienta hace poco trabajo. Los músculos del obrero deben suplirle energía y su cerebro. La destreza. Siglos y siglos haciendo herramientas y usándolas. Y entonces, en el año 1765... ¡Jenny! ¡Jenny! ¡escucha! James Hargreeft inventó una máquina operada a mano, a la cual puso el nombre de su esposa. La llamó Spinning Jenny. Este telar iniciaría una revolución en la industria de la lana en Inglaterra. Hilar siempre había sido un proceso lento. Solo podía hilarse un hilo a la vez. Pero James Hargreeft montó ocho usos en un marco. Y los hizo girar a todos con una rueda, hilando así ocho hilos a la vez. Y pronto hizo otro telar que hilaba dieciséis hilos a la vez. Un niño, haciendo girar una rueda, podía hacer el trabajo que antes se realizaba más de cien obreros. Este telar resultaba muy caro y el tejedor promedio no podía comprarlo. Además, era muy grande para tenerlo en una casa. Pero sí un hombre podía comprar una docena de telares y colocarlos en un mismo edificio. Así el invento de este telar aceleró el desarrollo de las fábricas y el sistema que se implantaría en ellas. Ahora, en lugar de trabajar en su propia casa, el tejedor vivía en un sitio y trabajaba en otro. Pero fue otro invento el que le dio a la revolución industrial su mayor impulso. En 1781, había mejorado tanto la máquina de vapor, que era una fuente de potente energía barata y podía usarse para mover toda clase de maquinaria. Ahora, con el invento de Watt y con mejores métodos para elaborar el hierro y el acero, la revolución industrial quedó establecida. Con la revolución industrial en el siglo XIX, Inglaterra se convirtió en el taller del mundo. Había que tener imaginación y recursos en aquella época. Y juntos los hombres de negocio y los ingenieros, crearon una era en la cual Inglaterra fue reina suprema del comercio mundial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!